Bueno, el hecho de cómo empecé a coleccionar específicamente el Eternauta, tiene que ver con una anécdota muy particular que me vincula con mi hermano. Mi hermano Luis Rodrigo coleccionaba una revista porque mi padre lo hacía. Y un día, en un kiosco, vio justamente, digamos, este ejemplar, que hoy es un ejemplar bastante inédito porque era una edición a colores del Eternauta. Y salía por fascículos cada 15 días, algunas veces semanales. Mi colección tiene alrededor de 350 ejemplares. Muchos de ellos, los que estamos viendo acá, son específicos filtrados porque son de editoriales diferentes, de diferentes países, pero sobre todo de diferentes épocas. Si me siento identificado con el Eternauta, bueno, es mucho decir eso, pero como guionista me siento muy identificado, primero con su creador, que es Germán Oester, que era hoy por hoy uno de los mejores guionistas a nivel mundial, es reconocido. Y por otro lado, sí, porque es un personaje en realidad que presenta al héroe colectivo. Y el Eternauta, ya de, como dije, a los 8 o 9 años, me enseñó en que las cosas en equipo salen mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!